Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen mediodía. Esto es Mensaje Directo. Estamos en vivo en el inicio de una nueva semana que promete, como la anterior, ser una semana de muchos temas de gran trascendencia institucional, política y económicamente. Una novedad de último momento, el gobierno municipal de Juan Manuel Llamosas decidió separar de su cargo al director de la maternidad Cogual, Daniel Gripo, por una serie de declaraciones muy desafortunadas que pronunció el funcionario durante el fin de semana. Dijo que las mujeres de los barrios se embarazan a drede para cobrar la AUH, lo que generó mucha repercusión, mucho malestar en el gobierno municipal y acaban de tomar la decisión de apartar al director de la maternidad Cogual de su cargo, una información que se va a confirmar oficialmente en un rato nada más. En Córdoba Capital se dio a conocer el informe epidemiológico de parte del gobernador Juan Schiaretti. Se dio a conocer cuál es la situación en la que está la provincia de Córdoba. Dijo el gobernador que se van a ir flexibilizando algunas cuestiones y algunas actividades más mientras la situación sanitaria continúe como hasta ahora. Uno de los que estuvo en la presentación del informe es el ex ministro de Salud, Roberto Chuit, director del Instituto Nacional de Epidemiología. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo le va? Muy buen mediodía. ¿Cómo está usted? Buen día. Bien, Roberto. Bueno, estuvo en la presentación del gobernador del informe sanitario epidemiológico. ¿Cómo está la situación hoy en Córdoba? Bueno, Córdoba después del brote que hubo hace 20 días, aproximadamente 15 días, ha mejorado su situación puesto que ha podido controlar el brote. Fíjese que ya en Córdoba no hay casos nuevos los últimos cinco días. El último caso fue el día 21 de una persona que llegó de viaje. Por lo cual está en una situación donde el riesgo, es decir, el robo, el riesgo de transmisión está próximo a uno. Lo cual, de mantenerse esta previsión, hace que nuestro futuro sea más tranquilo de alguna manera. Y es lo que se presentó hoy en la reunión de la evaluación de lo ocurrido a 90 días del inicio del primer caso en la provincia. El principal foco y el principal motivo de actuación de parte del Estado, Roberto, es Córdoba capital todavía. Porque en el interior hay muchos lugares donde hace muchísimos días que no hay casos, ¿no? Sí, es Córdoba capital fundamentalmente donde se vienen produciendo los casos. Y justamente en Córdoba capital ya hace cinco días que no están ocurriendo. Por lo cual se cree que el foco ha sido controlado. Hay que esperar unos días más. Es posible que aparezcan algunos otros casos. Pero lo que ha permitido el cierre de Córdoba en su momento de retrotraer a una situación previa de cuarentena, más la fuerte intervención en la búsqueda de las personas posibles positivas y sus contactos, ha logrado este efecto prácticamente rápido que nos permite cierta tranquilidad en la provincia de que este foco de Córdoba controlado no distribuya casos hacia el resto del interior, que ya lleva varias semanas sin casos, lo cual permite prever que en un futuro cercano se puedan ir mejorando las condiciones de vida de todos nosotros. Hay mucho malestar, Roberto, en varios sectores económicos. Lo que se viene a partir del 8 cuando se vence esta etapa de la cuarentena es, ¿deberá ser una cuarentena más sectorizada, más administrada, con sectores en los que hay que profundizar los cuidados, como por ejemplo en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, y en otros donde se podrá relajar algún más el control? Y sí, fundamentalmente hay que tener más cuidado, está siendo en este momento el foco principal Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano. El resto del país está con cierta tranquilidad, y en realidad cuando uno se pregunta lo que está sucediendo, la diferencia de establecer estas actividades de control o no establecerlas, lo vemos muy cerca en Brasil con miles de fallecidos, Chile que duplica a los fallecidos de Argentina. Es decir, lo que no hagamos bien, lamentablemente se paga con vidas humanas por las distintas enfermedades y distintas patologías. El hecho de lo que está ocurriendo en algunos países, Roberto, como por ejemplo en España, donde el relajamiento de la cuarentena, la vuelta de gran parte de las actividades, está provocando algunos factores preocupantes, como por ejemplo algún tipo de rebrote, algún tipo de reinicio de una curva de contagios que genera preocupación. ¿Esto puede ser un faro en el que tienen que mirarse los especialistas argentinos y los gobiernos para evitar este riesgo de que haya rebrotes? Sí, fundamentalmente hay que tener acá, lo que entra es la responsabilidad individual. Todos vamos a tener que seguir manteniendo acciones del uso del tapabocas, la cobertura de la base de la nariz hasta abajo de la pera, vamos a tener que seguir manteniendo el distanciamiento físico, el lavado de manos, los procesos de higiene. Esto lo vamos a tener que seguir manteniendo hasta que tengamos una vacuna o hasta que el virus siga circulando. Pero si nosotros hacemos, respetamos eso. Se ha mostrado, Córdoba ha mostrado cosas muy importantes. Primero, que con estas simples medidas se ha podido controlar el virus y que prácticamente no se encuentre transmisión en el territorio provincial. El foco de Córdoba aparentemente está siendo controlado, por lo cual nos da una buena perspectiva, pero depende de cada uno de nosotros de mantener esta condición. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Si se dice, bueno, vamos a hacer una apertura, vamos a hacer mayores situaciones de trabajo, no es que nos agrupemos todos, nos amontonemos todos, no usemos el tapabocas, porque estas cosas han mostrado que son efectivas. Ahora, si somos irresponsables, por una persona que sea irresponsable, este virus afecta a la persona, después afecta a los contactos estrechos, después a otro rápidamente. En cada uno de los casos se transforma en 20, 60 o 200. Entonces, acá es un punto de responsabilidad de cada uno de los ciudadanos y de los individuos de la comunidad toda, ¿no? Roberto, el hecho de que, bueno, ya estamos teniendo los primeros fríos bastante intensos, ¿esto puede agravar la situación, teniendo en cuenta que va a haber gente con algún tipo de patología, desde refrío hasta chicos con bronquiolitis? ¿Esto puede agravar la situación o la potencialidad de los contagios o son cuestiones independientes? Bueno, hasta ahora se ha mostrado que estas enfermedades, como se transmiten de la misma forma que se transmite COVID, es decir, por vía aérea, de persona a persona, si nosotros hacemos un control de estas situaciones, prácticamente se está viendo que el virus insucial respiratorio, el virus de la gripe, la neumonía, han disminuido en todo el país y ya habían disminuido en otras circunstancias que habíamos hecho medidas parecidas. Por lo cual, si hacemos bien las cosas, no deberíamos esperar que estas enfermedades aumenten. Si estas enfermedades aumentan, significa que no estamos haciendo bien las cosas y que el riesgo de COVID está a la vuelta de la vida. Roberto Chuit, muchísimas gracias por este contacto con mensaje directo. Gracias a vos y que tengan un buen día a vos y a toda tu audiencia. Un gusto. Como siempre, Roberto Chuit, ex ministro de Salud, que recién estuvo en la presentación del informe epidemiólogo que dio a conocer el gobernador Juan Schiaretti y allí el gobernador señaló que se van a seguir flexibilizando actividades porque los brotes que se habían producido en Córdoba capital, dijo el gobernador y lo acaba de repetir Roberto Chuit, han sido controlados. La situación epidemiológica de Córdoba está controlada, dijo el gobernador, y por lo tanto podrán ir tomándose medidas de relajamiento de la cuarentena porque a la vez dijo hay que ser comprensivo con mucha gente y muchos sectores que ya están al límite y no soportan más la cuarentena tan estricta como venía siendo hasta el momento. Decíamos en el inicio del programa que va a ser una semana de definiciones importantes. Recordemos que venimos a nivel provincial de la reforma jubilatoria que provocó la semana pasada reclamos y paros de actividades de parte de los gremios estatales. Esta semana, sobre el filo del fin de semana, ingresó a la legislatura de la provincia un proyecto del gobierno provincial para refinanciar la deuda de la provincia, principalmente la deuda tomada en dólares que representa algo así como el 95% de la deuda total que tiene la provincia. La intención del gobierno de Schiaretti es refinanciar, estirar los plazos y rediscutir la deuda por más de 1.200 millones de dólares. Ese proyecto ingresó a la legislatura, hoy lo va a tratar en reunión de bloque el oficialismo, mañana va a estar el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, en la única meral y la previsión del oficialismo es que este mismo miércoles el tema sea tratado en el recinto y que exista una aprobación mayoritaria. Va a actuar de manera distinta a la que lo hizo el oficialismo con respecto a la reforma jubilatoria que ahí impuso sus legisladores y no consensuó con la oposición. Recordemos que fue un trámite exprés, entró el proyecto a las 11 de la mañana del miércoles y ocho horas después estaba aprobado, casi sin discusión con la oposición, más allá del debate que se dio en el recinto. La intención del gobierno es que ahora haya una discusión con la oposición, que haya un debate y que puedan sumarse votos más allá de los oficialistas. Esta refinanciación, este proyecto de refinanciación está cayendo en cascada. El gobierno provincial había esperado que el gobierno nacional de Alberto Fernández avanzara en las negociaciones con los bonistas para enviar a la legislatura su propio proyecto de refinanciación de las deudas porque hoy no está en condiciones de cumplir con las obligaciones que había asumido. Recordemos que el ministro de Finanzas siempre dijo que la deuda de la provincia era perfectamente asumible porque la relación con respecto a los ingresos era demasiado baja. Esta ecuación cambió a partir de la suba del dólar, por supuesto, pero también a partir del coronavirus y de la caída de la actividad que motivó que haya bajas de hasta el 50% en los ingresos, lo que hace inviable que los estados puedan cumplir con estas obligaciones. El fin de semana entrevistábamos además al intendente Juan Manuel Llamosas que anunció que también la municipalidad de Río Cuarto va a iniciar un proceso de renegociación con sus acreedores. La situación de Río Cuarto está mucho más cercana en el tiempo porque en el mes de julio la municipalidad ya tiene que comenzar a pagar cuotas en dólares de más de 600.000 dólares mensuales. Esto generado a partir de una primera refinanciación que la municipalidad realizó durante el fin de semana, durante el fin de año en 2019. En noviembre la municipalidad acordó seis meses de gracia que llegara hasta julio y pagar el crédito en dólares, recordemos que eran 15 millones de dólares de los cuales le quedaron 11 por pagar en 18 cuotas que comienzan a vencer en julio. El anuncio del intendente muy importante es que se va a tomar todo junio el gobierno municipal para renegociar la deuda y no comenzar a pagar los 660.000 dólares por mes a partir de julio porque dijo la mayoría de los recursos van a estar destinados a atender la situación sanitaria y social. Estamos en comunicación con el legislador de Juntos por el Cambio, Alberto Ambrosio. ¿Cómo le va, Alberto? Buen mediodía. Estamos esperando la comunicación. Con Alberto Ambrosio. ¿Cómo le va, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo está? El gusto de escucharlos. ¿Cómo le va a usted a la gente de Río Cuarto? Muy bien. Igualmente el gusto, Alberto. Bueno, ha ingresado durante el fin de semana, el viernes este proyecto para reestructurar los vencimientos de la deuda provincial. ¿Qué visión tiene, Alberto, a priori de este envío y de esta pretensión que tiene el oficialismo? Bueno, mira, en principio obviamente los proyectos de envergadura requieren algún tiempo de estudio, de análisis, de profundización porque es tan importante decir que sí o decir que no pero decirlo sobre la base de los argumentos y sobre la base de una posición sólida con el conocimiento que tenga cada uno. De hecho, el tiempo que te dan absolutamente limitado para poder tratar esto que lo vamos a tener que aprobar mañana en la legislatura de Córdoba, el miércoles, perdón, seguramente tratado mañana con los gráficos y los dibujos del ministro de Economía nos queda muy poco plazo para profundizar. Pero creo que sí es suficiente como para entender el estado de gravedad que tiene la situación de la provincia y de debilidad financiera. Esto ha quedado demostrado con el tratamiento express de la reforma de la ley 8024 de la caja de jubilación en la semana pasada y hoy donde prácticamente nos plantean una ley primero que dice declara de interés prioritario la consolidación de la sostenibilidad de la deuda provincial lo cual es el mismo término sostenibilidad que es el término que se usó también con la ley de la caja de jubilaciones y en el segundo después hay una serie de artículos donde es autorización para que gestione el ejecutivo. Alberto, esta situación de debilidad que decía usted estructural en las finanzas provinciales está motivada exclusivamente por la situación del COVID y la cuarentena la pérdida de actividad económica como argumenta el ejecutivo o hay cuestiones adjudicables a la gestión financiera que tiene el oficialismo. Bueno, tenemos dos cosas yo digo preguntarle a cualquiera de los vecinos de Río Cuarto los amigos a cualquier ciudadano común si se hubiera endeudado en dólares el año pasado desmedidamente o hace dos años o hace tres años la Argentina conocemos cuáles son los vaivenes de la economía argentina desde hace más de 30 años y cada uno conoce cuál es el riesgo de endeudarse en una moneda que es la que nosotros no generamos la que no tenemos y la que sólo se puede obtener a través de el comercio internacional de manera tal que haberse endeudado de manera desmedida en dólares al menos representó una falta de previsibilidad yo no creo que el gobierno hubiera pensado que el dólar iba a valer lo mismo para los próximos diez años segundo tema el año pasado obviamente estábamos en un año electoral se hizo una obra pública que la verdad es que los cordobeses aplaudieron y votaron y eso le permitió al gobierno de Córdoba ganar con cierta comodidad las elecciones provinciales pero también es verdad que la obra pública que se hizo se hizo en base a créditos de difícil sostenibilidad hoy quedan demostrados y que se hizo a un ritmo electoral y no a un ritmo presupuestario es decir no se ejecutó la obra atendiendo los recursos que teníamos disponibles y a los que íbamos generando sino que se ejecutó la obra a un ritmo que imponían las elecciones que tal día tenía que estar lista porque significaba un avance electoral bueno hoy me parece que empezamos en Córdoba a pagar las consecuencias de todo esto sumado también yo creo que hay gestión de más de 20 años lo de la caja es jubilación es un tema más que evidente esto mire yo te voy a decir una cosa y aunque sea autorreferencial que no me gusta hace 25 años yo hace 28 años que fui legislador y ahora bueno la vida la circunstancia me volvieron ubicar de nuevo en una banda pero hace 25 años cuando estaba en la legislatura de Córdoba durante el mandato del gobernador Netre votamos tres cosas que eran increíbles uno era el recorte salarial que esta vez lo tuvimos que votar en este caso para los funcionarios públicos aquel fue más amplio volvimos a votar lo mismo que hace 25 años en aquella oportunidad votamos los bonos que se usaron para pagarle a los proveedores creo que se llamaron los lecores que se usaron para pagarle a los proveedores y para pagarle a los empleos públicos ahora volvimos a votar los bonos para pagarle a los proveedores con otras características de tipo de tipo un bono electrónico pero un bono al fin para salir a cubrir la deuda de los proveedores y en aquella oportunidad el gobernador Netre había aplicado el decreto 1777 que era pagarle el 67% a los jubilados muy polémico y volvimos a votar lo mismo digo hay tres leyes básicas tres elementos básicos que votamos ahora que hace 25 años que los volvimos a tratar bueno esto muestra la involución que ha tenido la economía de la provincia en algunos temas con diferencia disculpa no me quiero escapar del tema de la deuda para irme al de la caja pero con diferencia que en aquella oportunidad en el año 95 96 cuando se votó cuando se ratificó el decreto 1777 la caja de jubilaciones había quedado equilibrada solo que después hubo un esquema de retiro voluntario instrumentado durante el gobierno de la sota que incorporó 20.000 jubilados si nos aportes suficientes y el déficit volvió a fallar ¿qué está buscando? la deuda tiene un problema sí, perdón sí, sí, ¿qué está buscando el gobierno a través de este proyecto de refinanciación de la deuda? ¿está especificado? ¿qué plazos busca? ¿cuáles son los objetivos? bueno esas son algunas de las preguntas que vamos a plantear nosotros mañana en la reunión de la comisión del seguimiento de la deuda cuando nos visite el ministro de economía no solo acá hay que ver los plazos hay que ver que la deuda que se tome también sea sostenible me parece que en definitiva primero dependemos estrictamente de que el gobierno de Córdoba se alinee totalmente con el gobierno nacional que eso es una de las características digo los cordobeses siempre votaban el gobierno de Córdoba y votaban de manera distinta al gobierno nacional porque tenían perfectamente dividido perfectamente demarcado cuál era el gobierno de Córdoba y su rol que no estaba vinculado al kirchnerismo hoy prácticamente actúan de la misma manera y son de la misma cosa y están funcionando en los mismos parámetros el deuda la deuda de la de la provincia la deuda que tiene que refinanciar esta semana la nación son 66 mil millones de dólares y obviamente va a ser imprescindible yo creo que hay avances por supuesto que la nación no llegue a un default técnico porque eso seguramente dejaría sin posibilidad la provincia ahora las operaciones de crédito público que puede hacer la provincia como lo plantean en el artículo 2 de la ley dice vamos a hacer operaciones de crédito de crédito público que podrán celebrarse en peso o su equivalente en moneda extranjera por ejemplo el tema de la moneda extranjera ¿qué valor la vamos a tomar? ¿de dónde vamos a obtener la divisa? ¿cómo vamos a refinanciar la deuda? me parece que el hecho de la sostenibilidad que plantea la provincia dice y llanamente alinearse con la nación claro necesita que primero se cierre el acuerdo nacional para recién después definir los términos bueno imagínate vos que hoy la deuda a nivel nacional y obviamente la dificulta si no hay arreglo de la deuda el crecimiento del riesgo del país naturalmente tiene una incidencia directa sobre las tasas de interés que haya que pagar segundo tema si entramos en default técnico nadie le presta plata que no paga evidentemente que si Argentina está en default técnico Córdoba es parte de la Argentina y tenemos que ir a buscar plata para refinanciar lo que estamos debiendo eso obviamente es una cuestión absolutamente imposible el otro tema es cómo va a tratar Córdoba con sus acreedores la propuesta yo creo que está esperando primero que la nación cierre y en función de la propuesta que plantea la nación adecuar una propuesta de Córdoba si yo te digo el tratamiento de la ley de miércoles dice por ejemplo no quiero ser aburrido ni con los televidentes ni mucho menos y respecto a eso como que son periodistas pero el artículo tercero de la ley dice autorízase el poder ejecutivo a efectuar las operaciones de administración de pasivos ¿cuáles son las operaciones de administración de pasivos? digo hay que decirle la legislatura lo único que hace es autorizar para que el ejecutivo haga lo que quiere el artículo cuatro dice autorízase el poder ejecutivo a efectuar las operaciones de crédito o sea uno autoriza para que administren el pasivo el otro autoriza para que tomen el artículo cinco dice facultese el ejecutivo a dictar las normas aclaratorias y o complementarias que fueran necesarias digo estamos haciendo una lisa y llana delegación de facultades del poder legislativo hacia el poder ejecutivo en definitiva para que negocien la deuda adecua a la nación yo creo que nosotros desde la oposición tenemos que tener un trato responsable en el sentido que no que no se puede poner a la provincia en un estado de en un estado de debilidad y de crisis pero también me parece que responsablemente hay que conocer los datos hay que conocer la verdad de cómo se va a encarar esto porque acá nosotros estamos comprometiendo no es la deuda no es si este área tiene mejor o pro quien va a ganar las elecciones o quien saca una ventaja política el tema es que cada peso que se tome continúa comprometiendo la situación financiera de la provincia y del conjunto de los cordobeses nosotros estamos en una provincia que desde el punto de vista en positivo es una de las más caras del país es una provincia que se ha tornado este hoy pregúntele usted a cualquier pyme a cualquier empresario el costo córdoba no es algo que lo invente yo es algo que está instalado en cualquier escenario de la de la pequeña y la mediana empresa que tiene que salir a negociar y la pérdida de competitividad con relación a otras provincias y esto está dado con que estamos en una provincia cara que ha venido financiándose con impuestos pero que ya no tiene más posibilidades de financiarse ni con deuda ni con impuestos ni mucho menos con el tema de la chica en el gasto público y menos en esta situación Alberto nos quedamos sin tiempo y hemos llegado al final del programa le agradecemos muchísimo este contacto con mensaje directo para conocer cuáles son las distintas opiniones que existen con respecto a la negociación bueno te agradezco mucho y disculpa que por ahí no tuve la capacidad de síntesis pero la idea fue dejar más o menos en claro nuestra posición muchas gracias a ustedes muchas gracias legislador Ambrosio de Juntos por el Cambio es el debate que va a tener la legislatura esta semana que va a pasar con la deuda el pedido de autorización del gobierno de Juan Eschiaretti para reestructurar los vencimientos decía Ambrosio que le da facultades demasiado amplias una delegación casi absoluta de la negociación al ejecutivo lo cual no está siendo bien visto por la oposición el gobierno a diferencia de lo que pasó con la ley jubilatoria quiere tener algún tipo de consenso más amplio que incorpore legisladores de la oposición y no tenga votos solamente del oficialismo esa negociación va a ser clave también para Río Cuarto para ver cómo reestructura su deuda que desde el mes que viene tiene que comenzar a pagar la municipalidad en este momento se está desarrollando de manera virtual una reunión de la mesa provincia y municipios en la que está participando el intendente Llamosas para ver qué pasa con los fondos con la coparticipación y las ayudas que deben llegar a los municipios para poder atender la situación motivada por el COVID-19 nos vamos nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 12.30 aquí en Mensaje Directo Chau Chau a los Eh a lo no ¡Suscríbete!